Y comenzamos a partir de este momento con el informe agropecuario aquí en primer plano. Les comentamos, como siempre empezamos con la lana, también en Australia esta semana hubo tres jornadas de ventas. En la primera jornada de comercialización de la fibra natural se registró un leve baja en los valores de las distintas categorías. El segundo día de ventas, el indicador de mercado del Este aumentó para ubicarse en 10 dólares con 24 centavos por kilo de base limpia. El dólar australiano se debilitó con respecto a la moneda norteamericana en 0,782. La oferta fue de 19.091 fardos, de los cuales se vendió el 90%. Todas las lanas registraron subas que se ubicaron entre un 0,2%, las lanas de 28 micras, por ejemplo, y un 1,1% las lanas de 21 micras. En la tercera jornada de ventas, el indicador disminuyó para ubicarse en 10 dólares con 20 centavos por kilo de base limpia. Y aquí tuvo que ver también un aspecto cambiario. El dólar australiano se debilitó con respecto a la moneda norteamericana en 0,778. Así lo dicen los analistas de mercado del Secretario Uruguayo de la Lana, quienes señalan que la oferta fue de 15.045 fardos y se vendió un 89%. Todas las lanas registraron bajas que se ubican entre un 1,9%, las de 30 micras y un 0,2% menos las lanas de 16 micras y media. La lana de 21 micras disminuyó a 10 dólares con 14, esto es un 0,3% menos. Y las lanas de 28 micras, 4 dólares con 25, es un 1,6% menos. Los remates van a continuar ahora la próxima semana. Se anunciaron 49.883 fardos. Y tenemos que decirle que aquí en Salto algunos escritorios lograron esta semana concretar negocios que se venían conversando en lanas que van de entre las 17 a las 22 micras a valores que se venían más o menos manejando también en los últimos días y que están, digamos, dentro de lo normal del mercado lanero en nuestro país. Cambiamos de rubro, nos vamos al ganado gordo para frigorífico. Nuevamente una semana con valores al alza. El novillo gordo con destino a faena, así como el resto de las categorías, volvieron a subir, según la Asociación de Consignatarios de Ganado, que se reúne todos los lunes y marca los precios de referencia, aunque algunos operadores alertan de cierta tendencia a la estabilidad en los precios. Sin embargo, subió. En la tabla de precios del novillo gordo especial para exportación se señala en una referencia de 3 dólares con 55, mientras que para el día abasto se logró un promedio de, en base a los negocios de la última semana, en 3 dólares con 55. Sin embargo, esta semana, en estos días, aquí en Salto, se concretaron negocios de novillo en 3 dólares con 60 el kilo e incluso se estaban manejando algunos centavos más por algunos lotes muy especiales de novillos gordos que tienen buen volumen, de muchas cabezas de animales y con cercanías del frigorífico. Para la vaquillona, la referencia marcada por los consignatarios es de 3 dólares con 41, recuperando en una semana 7 centavos de dólar, y la vaca gorda, en su parte, promedia 3 dólares con 33, aumentando 6 centavos de dólar, en los dos casos se están manejando valores superiores a esos que señalamos. El comentario de los consignatarios fue, con nuevo crecimiento en la faena, debido a los ganados de corral, continúa la firmeza y la fluidez en la operativa. En ovinos, la tendencia es con ajuste de faena, por menor oferta, mercado firme, hubo suba también en todas las categorías de los ovinos gordos para frigorífico. Y hay mucha demanda, por todas las categorías, incluso también de capones y ovejas. De la mano de la cuota 481, la faena alcanzó el máximo anual la pasada semana, llegando a 47.365 vacunos faenados, en la semana que cerró el 27 de febrero. Es el máximo registro semanal en lo que va de este año, y se debe a la producción de carne de animales de corral, para la ventana de la cuota 481, que estará ingresando al mercado europeo a partir del próximo 1 de abril. El dato es de más de 2.700 cabezas, superior al de la semana anterior, y supera en 6.505 a la del mismo periodo del año anterior, es decir, del 2020. La recuperación semanal se dio fundamentalmente en la categoría de novillos, fueron 27.870 los animales de esa categoría que se faenaron, casi 4.700 más que en la semana anterior, y fundamentalmente por la llegada de animales desde los corrales de engorde, como señalaba. Por otra parte, la faena de vaquillones y de vacas cayó un 8,5% y un 10,1% respectivamente. Mientras que la cantidad de novillos fue la mayor en lo que va del año, la de vacas fue la menor. Las plantas más activas fueron Atena Pulsa, con 4.970 animales, Marfric Tagualenbó, con 4.598, y Atena Carrasco, con 4.539. Atena Food volvió a ser el principal grupo de la faena de vacunos en el país, con 13.280, y Marfric, también en tres plantas, procesó 10.168 animales. En febrero, la faena ascendió a 172.841 vacunos, más de 13.000 cabezas por encima de la misma semana del año pasado. Es el quinto mes consecutivo de crecimiento en la comparación anual, por lo que se confirma la expectativa de aumento en la actividad industrial. Y en ovinos, la faena aumentó a 27.386 cabezas en la semana cerrada del 27 de febrero, la más abultada desde la semana del 30 de enero. El crecimiento se dio casi exclusivamente en la categoría de corderos, en casi 3.300 cabezas, que llegaron a 11.685. Las plantas más activas en ovinos fueron Somicar, aquí de Salto, con 9.051 animales, San Jacinto, con 7.795, y Las Piedras, con 5.582 lanares procesados. Y ahora les proponemos compartir declaraciones e imágenes también de Jaime Coronel. Es el director de recursos acuáticos del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Informó sobre la cría de peces aquí, en Villa Constitución, y la decisión de ampliar la cantidad de especies de las cuales se obtienen alevinos o semillas, como se le llaman, para las pis y granjas. El ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca estuvo tiempo atrás, hace algunas semanas atrás, visitando justamente estas instalaciones de la Dinara, y observó la cantidad de alevinos que se vienen produciendo cada año, y manifestó la necesidad de variar, de aumentar la cantidad de especies. Compartimos declaraciones de Jaime Coronel, y observamos también algo de lo que se hace aquí, en Villa Constitución. El Centro de Agricultura e Investigaciones Pesqueras es un centro ubicado en Villa Constitución, de la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, que se dedica a la producción de semillas como centro regional para la difusión en la región y en el país de estas especies. Hoy en día ese centro se dedica sobre todo a bagre negro, tiene algo de pejarrey que distribuye al resto del país, pensando en una cultura sustentable y en el momento en que lleguemos a una distribución de otras especies. Ese centro se encuentra hoy en día en una reorganización de su funcionalidad, pensando en nuevas especies que vendrán para los próximos cuatro años. Estas son pacú, por ejemplo, sábalos, especies que hoy en día no se generan en el país, o no se generan por lo menos a nivel de la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos. Esta dirección tiene ese fin, promover la experimentación, promover la investigación, llevar la semilla que se produce allí a todo el país, de forma que se pueda generar en lo que puede ser tajamares, en estanques, su cría, para futura exportación o para futura alimentación del mercado interno. En las piletas interiores lo que se realiza es toda la etapa de reproducción y primer alevinaje. Esto es importante porque no sería posible someter a los peces, sobre todo en las primeras etapas, en las larvarias y en las de alevinaje, no sería posible someterlos a una expansión de agua importante. Entonces allí ya se realizan en protección, con cuidado, cuidando todos los parámetros del medio ambiente para que no haya mortandades. Y después sí, después de determinado crecimiento, se llevan a las piscinas exteriores para que se reproduja. Igual el centro de Villa Constitución tiene como rol fundamental la reproducción y producción de semillas que cría como tal. Este año estamos apostando a realizar una primera experiencia de una cría como tal con parámetros productivos para comparar con algunas otras experiencias que se hicieron en el mismo centro y en otro país y ver con determinadas especies qué es lo que ocurre. La potencialidad del lugar en el que se encuentra para la reproducción y la producción de semillas y la diversificación de hoy en día las especies productivas que se pueden llegar a adquirir para generar en la región un impacto. Entendemos que ese centro tiene esa función y tiene ese desarrollo a realizar en los próximos cuatro años. Tras compartir este video con declaraciones de Jaime Coronel, director de Recursos Acuáticos del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, le decimos que las solicitudes de exportación de bienes registraron un nuevo incremento mensual en el mes de febrero pasado. Esta vez fue de 16,6% con respecto al igual mes del año pasado, según los datos relevados por la Unión de Exportadores del Uruguay en base a los documentos únicos de aduanas que no incluyen las exportaciones que salen del país desde la zona franca. En febrero las solicitudes alcanzaron a 605 millones de dólares y acumularon 1.210 millones de dólares en el primer bimestre superando en 20% las colocaciones de enero-febrero de 2020. En tanto, en los 12 meses finalizados en febrero, en ese año móvil, las ventas cayeron 4,9% en comparación con el mismo periodo cerrado en febrero de 2020 tomando en cuenta lo exportado desde la zona franca, se registró un aumento de 17,6% en febrero y una suba de 14,3% en lo que va del año, según la información recabada por Uruguay 21. Y de acuerdo con los datos de aduanas, las solicitudes de exportación de bienes de febrero aumentaron principalmente por las colocaciones en China y en la zona franca de Nueva Palmira además de incrementos en la región y crecimientos significativos a Francia y a Hong Kong. China continuó liderando el ranking tras una suba de 79,5% frente a febrero del año pasado por mayores compras de la mayoría de los productos dirigidos a ese destino estamos hablando de carne, madera, lana, lácteos, grasas y cueros, entre otros rubros. En tanto las colocaciones a través de la zona franca de Nueva Palmira se incrementaron con colza y trigo en febrero las mayores uvas se dieron hacia Francia por venta de semillas de mostaza y aceites y hacia Hong Kong principalmente por colocaciones de carne y menudencias. En tanto las mayores bajas del mes se registraron hacia Canadá por menores ventas de carne y Argelia por menores ventas de lácteos. La carne se mantuvo liderando el ranking con un aumento del 7,9% por mayores ventas a China, Estados Unidos y también a Israel. La madera quedó en segundo lugar luego de un incremento de un 1% y los lácteos en tercer peldaño por aumentos a Brasil y a China. Las mayores uvas del mes entre los principales 20 rubros de exportación fueron las de animales vivos hacia el Líbano en febrero de 2020, prácticamente no se exportó, las de colza y trigo a través de la zona franca de Nueva Palmira, las de grasa y aceite hacia Brasil, Francia y España y demás productos de origen animal, menudencias a Hong Kong. Por su parte la mayor baja fue la de pescados y moluscos por menores ventas a Brasil y Nigeria según el informe de Uruguay 21. Hasta aquí la información agropecuaria que tenemos para compartir con ustedes en esta semana. Como siempre, el agradecimiento a todos ustedes por acompañarnos y la invitación para el próximo viernes.